El futuro que no viene, ni el pasado... ¡Ay, justo! Justiñano. ¡Ay, no me vas! ¡Clarita! ¡Hola! ¿Cómo vas, muñequita? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Acá te traje el inquilino. Estaba poniendo un poco de orden, viste. Limpiando un poco. No, pero está lindo. No te tomes molestia. ¿Cómo molestia? No, ahí tenés el baño. Perdón que les muestre rápido, pero me tengo que volver al baño. No, está bien. Vamos para la habitación. ¿Por acá? Sí. Guía no necesitas, ¿eh? Para correr esto. Pero decime... Estos son los cuartos que les decía que me gustaría alquilar. Ah, claro. Vamos ahora. Ahora que viene el nene, capaz que... Mirá, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Ay, buenísimo! ¿Qué dice? Es divino el lugar. Bueno, exagerado. Mirá, mi abuela decía chiquitito, pero acogedor. Mi abuela decía exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Bueno, me voy para el bar porque está chiquitito y vasco allá. Tranquila. Acá te dejo las llaves. Ah, mi amor, te dejé en la heladera el número del bar, cualquier cosa que necesites. ¿Quieren tomar algo? Ahí tienen un jugueto fresco. Bueno, bueno. Anda, 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 anda. Muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Muchísimas gracias. Por favor, dale, que no vamos a ir a agradecer a vos. La dejé de bromar. Vos haces un intercambio. Chao. Bienvenido a casa. Chao, Clarita, gracias. Chao. Es lo único que tengo. Se quema acá, ¿no? Ay, Clarita es divina. Es divina, es una santa. ¿Cómo puede ser que esté sola? Por lo que yo sé, no tuvo muy buenas experiencias con los hombres. Ay, pará, Yoli, que las patas no me dan para caminar tan rápido. Bueno, dale, Gui, ya que si no llego en cinco minutos, la señora Clérida me va a hacer limpiar todo el baño nuevo y con un cepillo de dientes esta vez. Ay, ¿todavía sigue con eso? Qué difícil que tu patrona, che. Ah, qué difícil, es un castigo del cielo. Pero sabés que yo me lo merezco, por favor, a vos no es mentira con todo eso de la herencia, ¿viste? Ay, no te me pongas así, che. Además, una macana se la puede mandar cualquiera en la vida, ¿no? Che, cuéntame, ¿cómo andan las cosas con Danilo? Ay, yo no me hablé de eso, yo no me hablé de eso, tan peor que nunca. Si ayer les escuché decir a Don Tito y a Doña Clelia que Danilo está enamorado. ¿De vos? ¿Cómo? ¿Y otra? Ay, no te puedo creer. Me imagino cómo te habrás puesto. Sí, yo no sé qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? Nada, ¿qué vas a hacer? No, pero yo algo tengo que hacer. Y todo sabés qué, todo sabés qué, por hacerme la cocorita y qué, y no dejarle que me toque. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no puedo dejar que se me escape. Ay, qué decís, che, no se te va a escapar nada. Si vos misma me dijiste que Danilo no quiere comprometerse con nadie, ¿no? Eso sí, ¿eh? No sería bueno que él se quede al lado tuyo simplemente porque le das eso, ¿no? ¿A mí qué me importa, nena? Si contás que él se quede conmigo, a mí que me haga la palabra y con lo que sea. Ah, despecíate, ¿qué decís? Pero sí, sí, no sabés lo que es en la cama, es un potrazo, mi mamá estuvo donde, no sabés. ¿En serio? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? A mí algo se me va a ocurrir, porque una tiene sus armas secretas, ¿viste? Porque una en definitiva... ¡Chauquillo! ¡Me voy! ¡Me matas! ¡Me matas! Sí, pero al final no sé por qué no me llamaste, ¿no? Porque nosotras somos amigas, no entiendo. Bueno, Gris, no te querías preocupar, vos estabas con lo de la pelea, ¿viste? Bueno, pero me avisabas y veía yo cómo me arreglaba. No me pases facturas. Último me dejabas de seguir a mí, digo, ¿no? No me pases facturas, estaba mal, estaba descompuesta, no me dio para ponerme a llamar por teléfono, ¿viste? Bueno, pero ahora estás mejor, ¿no? Sí, sí, fue un susto feo, la verdad, pero bueno, un poco de reposo ya pasó. Bueno, menos mal. Qué suerte. Ahora, vos podés creer que el médico este... Yo no sé si voy a seguir ateniéndome con él, porque ahora, no sé, medio que le empecé a desconfiar. ¿Podés creer que insiste e insiste que yo tomé algo, que tomé pastillas? ¿A vos te parece que yo voy a tomar una pastilla estando así, viste, sin consultar, voy a tomar una medicación? Pero, ¿por qué te dijo eso? ¿Qué me pasa? Y que dice que en los análisis salió una sustancia extraña, vos no sabés el lío que se me armó con Guido, Guido no me cree. Dejame de joder. Pero, echame las cosas, estamos todos locos, mirá si vos vas a estar tomando pastillas con lo que vos cuidás a ese bebé, por favor. Pero para mí, ¿qué viste que se equivocó? ¿No? Viste cómo hacen, se equivocan con los análisis y después no te lo dicen, no te lo reconocen, pero ni paro. ¿Qué es eso? Bueno, y ahora tengo que ver al obstetra. Porque hasta que no chequeé con el obstetra, no... ¿Qué pasa? No voy a poder tener relaciones, viste. Creo que es un humor. Uy, qué bajón, ¿no? Digo, justo ahora que ustedes estaban mejor. Sí, la verdad que estoy con una mala suerte, estoy meada por un elefante, yo. Bueno, pero lo importante es que vos y el bebé están bien. Sí, estamos bien, pero justo estábamos bien con Guido. Lo había convencido, lo habíamos tenido, bueno, qué sé yo. Pero bueno, sí, fue un susto. Pero ya pasó. ¿Cómo? Me gano siempre. Chicho. ¿Qué? Chicho, Chicho, Chicho. ¿Qué? No querés venir a jugar al ajedrez. No, se sabe que no entiendo nada, no entiendo. ¿Para qué me decís? ¿Vas a entender si yo te lo explico un poquitito más? No, mirá. Otra fichita encontré. ¿Es un caballo, este? Sí. Mirá, buscará a alguien, mirá. Uno, mirá. ¿Qué haces? ¿Es la novia? Sí, acá está el hermano. Ah, mirá. Uy, vienen los primos. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo es nadie? Mirá qué bien. Sí, te vino a buscar, así vas a agarrar y limpiás un poco. Mirá, le dice, vos fijate, ¿no? No, en serio, escúchame, pasate la flanera, vamos. Yo tenés que hacer, viste, un poquito de trabajo también. Que sos deportista ahora, que estamos todos laburando y vos no. Lo que pasa es que vos sos mujer, tenés que ser más morocita. ¿Otra vez con lo de Doña Patrona? No, escuchá, ya fue, ¿entendés? Sí, ponete las pilas un rato, ¿entendés? Porque si no aparte Clarita se va a enojar, no da, ¿viste? ¿Entendés cómo es el asunto? Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa, vos te pones a agarrar y a la noche después le... Listo, pero prometemelo, ¿eh? Prometemelo, porque yo soy el rey. Sí. Perfecto. Bueno. Igual si tenés algún problema con Márquez, me llamás al Movicom. Bueno. Sí. Chau, hasta luego. Señora. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Ay, Alejandro, basta de agradecerme. ¿Pero por qué vas a agradecerme? Dejame que te agradezca, me salvaste la vida, ¿cómo no te voy a agradecer? Bueno, está bien. Mirá, mirá, yo no te agradezco más. Pero vos me aceptás que te invité a cenar. No, gracias, Ale. ¿Cómo no? Hoy, vamos a cenar hoy, ¿por qué no? No, no tengo muchas ganas, te agradezco igual. ¿Por qué no tenés ganas? Qué sé yo, no sé, no tengo ganas de salir, debe ser el calor, me dan ganas de venir a mi casa. El calor. ¿Y con Valentín qué pasó? Con Valentín. Y me quedo un poco mal con Valentín. Me hubiera gustado quedarme con él, cuidarlo. ¿Y por qué no te quedaste con él? Y porque él está con Griselda. Y va a seguir estando con ella hasta que, bueno, se cure de su enfermedad. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Por qué él puede apoyar a Griselda, puede estar con Griselda, pero no tiene por qué vivir con Griselda? ¿O sí? Sí, yo pienso lo mismo. ¿Y entonces? Pero bueno, Valentín parece que no. ¿Pero vos lo hablaste con él? Sí, lo hablé un montón de veces. Lo que pasa es que Griselda lo maneja como quiera, Alejandro. Eso es lo que pasa. Bueno, si Griselda lo maneja, vos lo que tenés que hacer es hablar con Griselda. El futuro que no viene, el pasado que es...